Bullet, bullet, memo bullet, marcando la nueva tendencia que la vuelve loca pa' que muevan el bullet, bullet, transformación, como lo quise con la nueva generación, la evolución natural, hola que tal, hacemos línea, guía, horizontal, la trimela está letal, puede marcarte el cerquillo, te puede afectar, ser abierta pa' guiar, navaja de titanio en el tono de metal, estamos borrando como el guan tetano, la gema de la palmera la tengo yo a la mano, yeah, vamos por cuarta, por quinta, esto es pa' inta, va a vertical, no mires vagas si tú no quieres mascar, quieren educar, pero no crecen ellos mismos, que cosa brutal, mi estilo es cuántico, no entren en pánico, patillera en el cuello, navaja en la cara, como modelo de Zara, gestura, para eso yo tengo la cura, el agua es de sal, de la barbería, la marca más dura, la yelita verde, la lime, 2023 on my prime, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, 2023, volver, 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 volverme, volver, 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 volver.